Bueno, estamos en contacto con una colega periodista de Buenos Aires que lamentablemente tuvo que estar una semana internada por sospecha de haber tenido coronavirus. El martes de la semana pasada yo estuve en el laburo sintiéndome mal y sentía como que había tenido piel y dolor de garganta. Ya cuando entré a la clínica me preguntan qué tenía, si había tenido piel, o sea, inmediatamente me separaron. Una situación horrible, la verdad una sensación espantosa que no se la deseo a nadie. ¿Por qué no entendías qué pasó? Nadie me explicaba, nadie se me quería acercar. La chica que es como la que recibe el DNI, el carnet de la oración, me dijo por favor apoyarle en la mesa y alejarte. Me tiró alcohol y después se agarró el DNI, o sea, me metieron en una habitación normal, pero no se me acercaban a nadie. Y ahí fue el peor momento que te hablaba, lloraba, lloraba, lloraba a mi mamá, a mis tíos, no sabían, o sea, nadie me explicaba nada. Después de como dos horas, viene un enfermero y me dice, hola, sí, mira, no, te dejan internada hasta que estén los resultados. Y me dijeron que bajo ningún punto de vista salga de la habitación. En estos siete días de internación, ¿tuviste contacto con alguien? Sí, entran cada dos horas enfermeros a medirte las fiebres, la saturación de oxígeno y la presión. Pero entran con barbijos, lo que les cubre la cabeza, guantes, una máscara y abajo la máscara antiparra. Y cada vez que entran y salen, se sacan todo, que ponen un, en las habitaciones había como un desinfectante y ahí salen. Y yo tenía como mi tensiómetro, mi termómetro, el que mide la saturación de oxígeno y nadie más lo usaba. ¿Ya te dieron de alta? Sí, ahora estoy en casa, pero sin el resultado, todavía igual. ¿Cómo hiciste para salir del lugar donde estabas internada, que es la Sagrada Familia, en Capital Federal, para llegar a tu casa? Y tuve que irme a buscar una persona de mi familia, no podía taxi, bueno, Google no funcionaba, no podía nada, tenía que ser una persona de mi familia que venga sola. Cerraron todo el hospital para que yo salga, o sea, cerraron las puertas de entrada para que nadie más entre. Me bajó un camillero también con todo este protocolo de la ropa, la desinspección ni bien bajé el ascensor. Ya había un chico de limpieza desinfectando el ascensor. Ellos me dieron el alta porque dijeron que el resultado podía llegar a tardar hasta una semana más. Me dijeron, no tiene sentido porque después de 14 días el virus ya no, o sea, ya murió en tu cuerpo. Yo siendo, entre comillas, adolescente, me lo tomaba. No, no me voy a cuidar, me voy a salir, pero bueno, no es tan terrible. Y la verdad que estando ahí me dio cuenta para, me hizo darme cuenta que no, o sea, que todavía no es nada, pero que lo que se viene es terrible.